Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de Delta con Bang Dream Y el día de hoy, como se están dando de cuenta, vamos a hacer varias cosillas Principalmente lo que más tengo ganas de hacer es tocar un par de canciones a ver que tal va la cosa Así que es verdad que de pronto me va a ir como el trasero porque el celular está en la base Y desde la base es bastante, bastante complicado Y lo otro, lo otro, es que yo entré al juego pues con la mentalidad de decir Bueno, comienzo una cuenta desde cero y pues me la paso bien, lo disfruto y ya estaría Es lo fundamental en este video, ¿vale? Pero he entrado y el juego me ha colocado un letrero que ha dicho ¿Quieres recuperar tu cuenta? He dicho, pero ¿qué recuperar mi cuenta? Si hace muchísimo tiempo no toco esto a saber dónde tendré anotado esa cuenta Pues la he recuperado, es nivel 4, o sea que es una mierda Pero me han dado un montonazo de recompensas, vamos a reclamarlas Y obviamente si tenemos las estrellitas suficientes que son las piedritas de este juego Vamos a sumonear y de paso pues obviamente probamos las cartas o las personajes nuevas que nos salgan ¿Vale? Porque es que si me voy a perfiles Tengo un par de cartas bastante bonitas Mirar esto, mirar esto Esta es la chica que más me gusta de todas porque no sé, no sé Se ve muy bonita para mi gusto Entonces muy contento de tenerla Pero de resto pues estarían por ahí y no tengo ni idea si son buenas y no son buenas Porque este juego como casi nunca lo jugué No sé en qué se basan los equipos o para qué sirven O qué es lo que hacen las cartas, ¿vale? Dicho esto, vamos primero que todo a reclamar lo que sería el tema de la recompensa Están dando hasta músicas, o sea, hasta... hasta música, joder Hasta canciones, soy gilipollas Eh... bueno, un montonazo... ostras, un montonazo de canciones Me imagino yo que esto es regalado, ¿no? O sea, las canciones de por sí ya las podría tocar No que me las desbloquean en la tienda para comprarlas Eh... estampas que nunca utilizo eso, la verdad Pero quiero piedras, ¿no? Piedras, bueno, voy a darle, ok Y... oh, bueno, que tengo que... Madre del amor hermoso Eh... esto lo voy a pasar lo más rápido posible Quiero piedras, juego No me necesite muchas piedras, ¿eh? La verdad ¿Cuántas tenía? Como mil, mil doscientas Y quedamos en mil novecientas Bueno, vamos a ver un poquillo ¿Cómo sería? ¿Dónde era? Ah, bueno, el gacha Hoy tenemos gratuitas Esto no me había fijado yo Eh... tres... dice tres estrellas garantizado Diez tiradas gratis, ¿no? Eh... get up, cien free... cien, cien O sea, son diez multis Espera, 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 espera Durante la campaña Hasta el dieciocho Bueno, ya un poquito de fe Porque no sé qué día estamos, la verdad De pronto no las puedo aprovechar Pero bueno, vamos a tirarla A ver qué es lo que sale Vamos a tocar el ticket de este extraño Que no me acuerdo cómo era la cosa Me habías dicho tres estrellas garantizado Ah, bueno, claro, es una multi Es que de verdad, de verdad Cómo me encanta criticar Es una multi Entonces, en teoría Me imagino yo que la última carta Sí que sí tendrá que ser Pues la persona de tres estrellas Vale, perfecto Todas son muy bonitas Pero ya os digo Mi favorita, mi preferida Sería la chica de cabello negro Con esos como brillitos rojos extraños No sé cómo decirle Es más, podía haber mirado el nombre Pero ya saben cómo soy Así que un poquito de fe Oh, mira, este es el bueno Tsugumi Bueno, dice Tsugumi Pero no sé si será ella Eh, sí, 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 sí Muy bonita No está nada más Ya os digo, los fondos De este juego, por ejemplo Me parecen sensacionales O sea, sí El diseño de la personaje Sí, es muy bonito Los trajes y todo Las poses El fondo, no sé Es como más inmersivo Y es más bonito Pero puedo tirar La segunda Ah, no, claro Es una multi cada día Ostras, pues he perdido A las demás Podríamos decirlo Luego tendríamos este banner Pero aparece en rojo Creo que esto es con piedras pagas O sea, que un poquito Ah, que ni siquiera me alcanza Para una multi O sea, si las multis son a 2.500 A ver, ¿qué es esto? No tengo ni idea de qué es esto Ah, claro Cuando ingresé al juego Me colocaron que esta chica Estaba de cumpleaños Y está muy bonita No me jodas Pero vale 2.500 No me alcanza Me hubiera gustado gastar aquí Porque la personaje se ve Exageradamente preciosa Seguramente Les estaré mostrando Pues en pantalla La ilustración en grande Cuando yo entré al juego Podríamos decirlo Pero Pero es que no me alcanza A ver, aquí hay una cuestión Y es que ¿Cómo tocamos la canción? ¿Vale? La podemos tocar en solitario Que es el free live O la tocamos en multi live Que sería multijugador Multiplayer Para los amigos Y es que claro Aquí me enfrento a otras personas Por lo tanto Esas otras personas Me van a dar una paliza Pero Pero Me voy a jugar en multiplayer Voy a jugar en multiplayer A ver qué tal va Ostras Claro, ¿qué era esto? Para elegir la canción ¿No? Ostras Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Yo que sé Ok, ahí estoy Buscando cuarto O bueno Buscando habitación Lobby Prácticamente Ahí estoy yo A ver si entra alguien más Por favor Lo pido que sí Me imagino que el juego No está tan muerto Ah bueno Puede ser Que de pronto Por mi nivel No encuentre Y va a decir Pero bueno Acaba de encontrar Acaba de encontrar ¿Vale? Por favor Otros dos Otros dos Todavía no quiero comenzar Ah bueno Que son cinco Yo recordaba que eran cuatro Ah bueno Claro Me enfrento a cuatro No es que seamos cuatro Como tal Falta uno Falta uno ¿Vale? A ver si es posible Y carga Ah mira Aquí sirven los emotes A ver A ver Aquí Yo os digo Yo estoy los emotes Es que nunca los uso Hay algún emotes De la chica Que a mí más me gusta No, no, no Que he hecho Me cago en todo Uy, uy, uy Claro Estamos jodidos Yo aquí no he tocado Muchas canciones Melissa Bueno No tengo ni idea Yo que sé Esta misma Como para no hacerles Perder el tiempo A los otros competidores Porque no tengo ni idea A ver Esto que cae ¿Vale? Perfecto Ah bueno Lo otro es que no sé Si se alcanza a escuchar Las canciones Pero bueno Espero que sí Voy a jugarlo En normal ¿Vale? Ya sigo que está muy fácil Para la siguiente canción Lo subimos a difícil ¿Vale? Vamos a ver que sí Velocidad normal ¿Vale? No nos calentemos Velocidad normal Eh Ostras Mi internet va fino hoy Eso me gusta la verdad Vale Ya os digo Espero no tapar Ostras claro Espero no tapar Ni el micro Bueno Aunque yo seguramente No hable mucho Durante la canción Ni el parlante Para que se alcance a escuchar ¿Vale? Y voy a intentar jugarlo Desde la base Y espero que por favor Pues todo vaya perfecto ¿Qué comienza? ¿Qué comienza? A ver Uy 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 Eh Nada mal Nada mal Ey Para mi gusto Le podría haber aumentado Un poquito más la velocidad ¿Eh? Bueno Aunque me estoy viniendo arriba Uy 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 Esto está muy lento Esto está muy lento Para la próxima 100% Por lo menos Lo colocamos en difícil ¿Eh? Aunque claro Ya me veo yo Fallando muchas notas En difícil Si nomás aquí No hacierto Todos los perfect Que se supone Que tendría que hacerlo Muy guapas Las imágenes De las personajes De fondo ¿Eh? No he fallado No he fallado Espero no fallar Si me la puedo hacer En perfect Mejor que mejor Ahorita por hablar La cago Porque soy pendejo Uy 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 Está complicada la cosa Ya os digo Esto es del PC Cuando lo probé En el emulador Es un cachondeo Porque tienes que Dirigir El cursor O sea La flechita Del mouse Prácticamente Sobre cada una De las notas Y luego dar click Es una locura Es una locura Oh 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 Estoy en un fire Yo me imagino Que las personas A las que me estoy enfrentando Lo tendrán En very experto En la velocidad máxima Pero yo no puedo Y no quiero fallar No quiero fallar No quiero fallar Bien 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 Si me la puedo sacar En perfect De una vez Mejor que mejor A ver si que es verdad Que es normal Es una mierda O sea Los buenos perfect Son los en extremo Creo que era la dificultad Pero bueno Por lo menos Para ir practicando Ya os digo Es que lo acabo de descargar Entonces Estoy un poco oxidado Ya me duelen las manos Es que ya os digo Desde la base Exageradamente incómodo Vale vale Esto por acá Esto por acá Y no me he callado O sea que no han escuchado La canción Muy bien Kilo Muy bien Vale vale Esto Uy 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 Vale esto por acá No Gilipollas Eres tontaco Que te pasa en la cabeza Kilo Maldita sea Os juro que dije Voy a aguantarlo Voy a aguantarlo Porque viene muy lento Y mi dedo se seleccionó No me jodas Y ya se estaba acabando La canción Que mala onda Que mala onda Me imagino que yo soy El rojo ¿No? Porque era El que menos puntos Voy a ponerlo un poco más rápido ¿Vale? Para que sea un poquillo más difícil O sea si de por si Ya me duelen los dedos Pero va lento Podríamos decirlo Mira yo era el rojo A ver no estuvo mal Porque no falle tanto Pero claro Uy que el nero este Hizo full combo ¿En qué dificultad lo tenía? ¿Lo puedo ver? No lo puedo ver ¿No? Ah si si Hizo un full combo En difícil o superior Mi respeto A ver seguramente Con la práctica No sea tan difícil Pero ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí? Eh Si yo que sé Este mismo Es que no tengo ni idea No tengo ni idea ¿Vale? Seleccionamos Siguiente ¿Y esto para qué? Me saqué una B Pero que falso ¿Cómo que una B? ¿Cómo que una B Si no falle casi? Bueno Siguiente Siguiente Vamos a la otra Vamos a la otra A ver si de pronto Aparecen otras personitas Voy a intentar Por lo menos Llegar el día de hoy A un top 2 Pero va a estar difícil Esta no Me hace O sea no Karma Bueno Bueno Vamos a seleccionar esa Por lo menos el ritmo No está nada mal A ver que tal va la cosa Tengo De verdad Tengo algún emote De la chica esta bonita Que a mí me gusta Porque ¡Oh! Este está guapísimo De verdad Hay algunos emotes De los juegos Que son increíbles Bueno Ok Vale Perfecto Nos vamos a ir en difícil Esta vez ¿Vale? La misma velocidad Tampoco nos calentemos tanto ¿Ok? Vamos para allá Ah mira Desde aquí lo puedo ver Normal Normal Vale O sea Lo máximo Que nos hemos pillado Es difícil O sea que aquí Todos estamos En las mismas Prácticamente Entonces Si aquí logro quedar Mínimo de top 2 Yo lo veo bastante bien Así que Me voy a concentrar Bueno claro Tengo que esperar un poquillo A que cargue el tema De los jugadores Y eso Me voy a intentar concentrar Para tocarlo lo mejor posible Y espero que mis dedos Que sean un poco lentos ¡Ostras! No me hagas esto Ya empecé fallando 500 notas ¿Pero qué es esto? ¿Quién juega esto en difícil? Pero es que No matinas nada Bueno Dije que me iba a callar Pero es que no Es que esto me parece una locura Con detrás de Gilua No me lo puedo creer Os juro que lo tenía Mantenido ahí Joder Joder No me lo puedo creer Me duele en ya los dedos Ahoritica me juego una fuera de la base Me cago en Dios Me siento super inútil No me lo creo ¡Ay, Jesucristo! Ya soy todo un experto en este campo Ey, no estuvo tan larga ¿Dónde quedé? No me jodas que yo era el rojo No me jodas que yo era el rojo Porque si no Esto es una mierda Esto es una mierda Como una casa grande Dime que no era el rojo Yo que sé que era el azul O algo así Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Que yo no sea el rojo Joder, tan malo soy De verdad Ey, ey, ey Yo era Oh, 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 oh Ey, ey, ey No está nada mal Yo era el morado Y he quedado primero ¿No en teoría? ¿O cómo va en el tema De las puntuaciones? Sí, 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 sí ¿No? Ah, no, calla la boca O sea, en tema puntos No entiendo En tema puntos El verde hizo 300 mil Yo hice 243 O sea, él me ha ganado a mí ¿No? Pero arriba la barrita Yo estoy más lejos Que no entiendo esto Eh, siguiente No lo entiendo muy bien Voy a tocarme otra Claro, disculpadme Porque ahora seguramente Esto se escucha un poco extraño O lo que sea Espero intentar Claro, como acomodo yo Este dedo Para que no tape Ahí, seguramente Ahí, para que no tape El parlante Y voy a intentar jugar una Como se tiene que jugar Con el celular en las manos ¿Vale? A ver si es posible Por lo menos llego a una Con que llegue a una El día de hoy Yo ya soy un champion Para este juego ¿Vale? Declaración Ni idea Riot Yo que sé Este mismo Este mismo ¿Vale? Claro, es que ahora mismo Hay varias canciones Que no conozco ¿Vale? Creo recordar Que había unas como de Naruto Y cosas así Dentro del juego Pero claro, ahora mismo Ni siquiera sé dónde están O como se llaman Por lo tanto Mientras me pongo a buscar Un poquito de eso ¡Ey! Mira, ahí cae la mía Perfecto Tengo que sacarme una ¿Vale? Lo mismo en difícil No le voy a aumentar La velocidad Yo lo siento mucho Y a ver en qué Lo ponen ellos ¡Ey! Esto me parece Una falta de respeto ¿Cómo se atreven A colocarlo en normal? ¿Será que la canción Es tan difícil Para que ellos sepan Que hay que colocarla En normal Y no en difícil Pero bueno Ya os digo Me voy a volver a callar Uy, uy, uy A ver si lo puedo hacer mejor ¿Vale? Cojo mejor esto Perfecto Respiro No la voy a sacar Tanto Kilo Esta vez O sea, claro Es que yo ¿Cómo jugaba yo esto? No, ya no me acuerdo A ver No me jodas Toma Y fallo Me jodas Todavía Uy, esa estuvo tremenda ¿Eh? No, no Pero ¿Cómo fallas eso Kilo, hijo mío? No, no, no De verdad Me vuelvo tonto Me vuelvo tonto Con unas notas Ay, pero ¿Por qué no la mantienes? Gripollas Uy, casi Casi No, pero no lo quites Ostras Es que esto Me come la cabeza Esto de La nota esa Que hay que darle Hacia arriba No me jodas Ya he perdido, ¿no? A ver Se supone que A ver, a ver, a ver Yo estaba todo emocionado Tocando la canción Pero vamos a ser sinceros La vida de la derecha Significa que ya he perdido ¿No? La de arriba A la derecha Que ha llegado a cero Porque ha llegado a cero Yo he visto que ha llegado a cero Pero es que estaba muy difícil Muy difícil No entiendo quién juega esto De esta forma Llegó a Es que nadie ha llegado Ni de coña Y yo ni siquiera Bueno, y que ellos jugaron Me cago en Dios Que he quedado En teoría he quedado de últimas ¿No? ¿Cómo he podido quedar de últimas? Si ellos estaban jugando en normal Y yo estaba jugando en difícil Que se supone que las notas Me tienen que ir mejor a mí, ¿no? Bueno, no tengo ni puñetera idea No tengo ni idea No tengo ni idea Vamos a intentar otra Me cago en todo Yo hasta que no saque una No me voy de aquí Y hasta que no tire piedras también Porque piedras van a caer 100% A ver No ¿Tampoco? No Uy, esta se nota que es complicada, ¿eh? Voy a pillar esta A ver cuál cae Por favor, por favor Ah, claro Mira Es que todavía nos aparece Que alguien más se está seleccionando A ver A este, este We can do it Bueno, yo no tanto Pero los demás de pronto sí Los demás de pronto sí ¡Ostras! Toma A ver A ver ¿Quién se puede tocar eso, eh? ¡Experto! ¡Cágate tú en el experto! ¡Dios! ¡Otro en experto! Me voy a ir en difícil No me voy a calentar, ¿eh? Lo siento mucho No me voy a calentar ¡Experto! ¡Vaya locura! Quiero ver si ganan, ¿eh? Si ganan O si se hacen un full combo Eh... Están mamadísimos Pero bueno Pero bueno Voy a intentar concentrarme Así que venga Esperando por otros jugadores Perfecto Me gusta Mira, uno tiene un El personaje El peluchito Y va a decirme El personaje este del Gato oso Es un gato, ¿no? En toda regla Por el tema de las orejas ¡No me jodas! No, ¿verdad? Que es hacia arriba Joder, Killua No la cagues tanto ¡Ay, ostras! Se me fue el celular Para un lado Estoy jugando ahora Me cago en todo Pero eso no me va a impedir ganar ¡Me cago en Dios! Por culpa de esas notas, ¿eh? Es que se me ha volteado El bendito celular No, pero ¿cómo que va? Si yo he tocado la pantalla ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Toma! ¡No! ¿Verdad que es hacia arriba? Me cago en todo ¿Por qué es tan difícil Las notas esas Hacia arriba? ¡Eh! Yo le di Yo le di ¡Qué falsos! Ya perdí, ¿no? Por lo que veo en mi vida No me jodas, no me jodas Bueno, bueno Estoy en la mierda De verdad O sea, que de pronto Si yo pierdo ya Si ya no tengo vida Ya no gano puntos, ¿no? Bueno Y fallo la última ¿Quién es el naranja? ¿Quién es el bendito? ¿Pero quién es el naranja? ¿Qué ha hecho el naranja? No me lo puedo creer Quiero ver quién es el naranja No puede ser un experto No puede ser ni de coño un experto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y no sé quién era el experto Claro, a ver Por tema puntos Por tema puntos A ver, 200 mil no está mal Por tema puntos Ah, claro Ya entendí Amigo mío Ya entendí lo de los colores Aquí el peor Claro, aquí el peor Fue el azul Porque su barritas Exageradamente cortita Y el morado ¿Vale? Luego Más o menos Nos peleamos Entre el rojo y yo Que soy el verde Obviamente siempre verde arriba Y el naranja Nos ha violado el culo a todos Disculparme por la expresión Lo siento mucho Pero ha sido así Ha sido así O sea Nos ha cogido por detrás Y nos ha llevado a todos Decidme que no era un experto Claro Como si ahora Si era el experto No Para mí Era el experto 100% Si no ¿Cómo se hace tantos puntos? Es que es una locura Bueno, es que No voy a llegar a una A Ni porque lo pida Voy a sumoner Las piedritas que tengo A ver si es posible Y sabe la chica del cumpleaños Que sería muy bonito Y lo dejo por aquí ¿Vale? De verdad Este juego es una gozada Es que este juego es una gozada Disculparme porque Suelo hablar mucho Y tapo los sonidos De la canción Podríamos decir Lo siento mucho Pero bueno Vamos a reclamar Un par de cosillas 2000 No me hagas esto Juego Dame más Dame más Por favor ¿Qué es esto de personajes nuevos? Aceptamos todo Ah bueno Estos son como títulos No tengo ni idea De qué será esto Y recompensas Aceptamos todo No llegó ni de coña Claro Es que tengo Tengo que llegar Tengo que llegar a 2500 Y no llego O sea no hay ninguna otra forma De De nada Es que literalmente No hay ninguna forma De nada Pues venga Vamos a gastar En el banner de cumpleaños A ver si es posible Y en un par de singles Nos puede salir Esta hermosa persona Porque la verdad Es que está Muy pero que muy bonita ¿Vale? Ya sabemos Que si aparece como en amarillo Es tres estrellas ¿No? A ver Esta es normalita ¿Vale? La hier Muy bonita Siguiente Es la chica del cumpleaños Porque me suena por el nombre Pero no estoy muy seguro A ver como se llama esta Si esta se llama Layer O sea me ha salido una Layer Pero obviamente no es la del cumpleaños Así que Siguiente Por favor que me salga Por favor que me salga Sería muy bonito Así que es verdad Que estoy intentando la suerte Y esto es una estupidez Porque las multis aquí Si pareciera que garantizaran Cosillas guapas O sea Tres estrellas o superior Y yo me las estoy gastando Lo pendejo Me las estoy gastando Lo pendejo Pero bueno No pasa nada A ver que lo que Ah bueno por cierto Ya hablando Hablando un poquillo Del Idol Master Ya me dijeron Que necesito VPN Para poderlo jugar Vale a los juegos De Idol Master Yo lo siento mucho Pero yo eso de las VPN No se usarlo Entonces un poquito de fe Y no voy a poder probarlo Sin embargo El juego tenía Muy buena pinta O sea Tenía muy pero que muy buena pinta Juego me quiere estar Por lo menos Algo más bonito Joder Me cago en todo Algo de mayor rareza Por favor Algo de mayor rareza Solo pido eso Me da a mi que el banner Esto lo de esta chica O sea literalmente Ah no 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 Pueden salir más Así que claro Como me han salido Un par de la misma He dicho claro De pronto Solo pueden salir cartas De esta hermosa personaje Pero no Siguiente Por favor lo pido Por favor lo pido Quiero brillitos Juego Quiero brillitos Vamos para allá Me cago en ti ¿Por qué no me das Mini mundo? Oye Futaba Tsutsu ¿Cómo se lee esto? Tsukushi Tsukushi Futaba Muy bonita Pero muy bonita Me gusta Siguiente Me quedan dos singles Prácticamente Si no estoy mal Por favor Dorado 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 Dime que sí Qué complicado Hasta la que yo tengo ¿No? Creo Pero en tres estrellas O cuatro estrellas Bueno no tengo ni idea Siguiente Me queda la última ¿No? Vale Última single Lo dejamos por acá Porque no tengo Absolutamente nada más Pero yo estoy seguro Que aquí Va a haber un dorado 100% Me cago en todo Me cago en todo Y así es como Hiluas Y ha gastado las piedras A los pendejos En lugar de guardar Para la multi Y no hay mucho más ¿No? Ay sí Mira tengo uno aquí Tengo uno aquí Dice Busca tu personaje O miembro favorito For the member of your choice You can check members And bands Vale 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 ¿Dónde está Esta hermosa dama? ¿Dónde está esta hermosa dama? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es esto? Selecciona El miembro Con el botón O los botones De la izquierda Vale quiero a ran Se llama ran Mitake ran O bueno ran mitake Confirmamos Ah ostras Y me puedo mirar Cualquiera de estas cartas ¿Las puedo ver antes? No las puedo ver antes ¿No? Información Sí 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 Mira esto amigo mío Pero madre de la Amor hermoso Sí es que es súper bonita Es exageradamente bonita A ver las demás A ver las demás Información Oh ya está Esta es Esta es Esta me parece preciosa A ver voy a mirar las demás Por si las dudas Pero esa tiene Las papeletas de ser La que me voy a pillar Esta está muy bonita también Buah No sé qué hacer Me encantaría tenerlas todas Y creo que yo tengo esta Esta creo que es la que yo tengo Por lo tanto Bueno por lo menos Ya teniendo una Ya me quito esa encima Podríamos decirlo A ver las demás A ver las demás Ostras Eh Me encanta la carita Que tiene aquí Me encanta la carita Que tiene aquí Y el fondo y todo Es increíble Ay qué hago Maldita O sea Porque me gustan Ostras No me jodas Eh Pero por qué todas Tienen que ser tan guapas Me voy a pillar esta 100% O sea En esa pose tan Natural Tranquila ahí Sobre la baranda Y ¿Cómo se llamaba la otra? Kasumi ¿No? Si no recuerdo mal Kasumi puede ser De pronto la estoy cagando La que está detrás Y así con todas las personas De fondo Y el ambiente Así No sé Me agrada mucho esta Me la voy a pillar 100% Esta Esta 100% Cambiamos Cambiamos ¿Se presentará o algo? A ver Voy a intentar callarme Por si hablo A ver Vale Vale No está nada mal Tiene una voz preciosa Por cierto No sé si se habrá alcanzado A escuchar Espero que sí Y claro Yo es que soy gilipollas Es que soy muy pendejo Joder Seguí grabando Con el celular Sobre la mesa En lugar de Ponerlo otra vez En la base Ya lo colocan En la base Vale claro Es que yo Si decía Ostras Me siento como incómodo Hablando Normal Si le estoy hablando Al piso Muy bonita Muy bonita Vale De verdad Creo recordar Que tenía otro ticket Por aquí A ver Quiero darle para atrás Y me apareció Otra cosa aquí Este 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 Es lo mismo O este es aleatorio Ah claro Es de solo las que están aquí Uy 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 Buah Está complicado ¿Por qué? Tengo una pregunta Tengo una pregunta No quiero cagarla No voy a pillármelo Quiero preguntar una cosa Si yo me llego a pillar a esta ¿Puedo colocarlas A las tres cartas Que tengo Dentro del mismo equipo O no puedo Porque no lo sé Si miro otra Que de pronto Me guste también De pronto Esta de la izquierda No sé cómo se llama Esta A ver Rinco Sirocane Sirocane Rinco Esta es muy bonita También Es que es Muy bonita Pues de pronto Me pillo a esta Es que no sé Si pillármelo ya O no pillármelo Quiero pillármelo ya Pero qué otra Ah bueno Y que hay como especiales No contra ¿Quién es esta? Me encanta Ay que esta Esta me la voy a pillar 100% La ilustración es Jesucristo Superstar Mi hermosa dama Ahí a la izquierda Y la otra de la derecha Como si estuviera cagando El miedo Y esta Como yo que sé Haciendo una pose extraña Como si la fuera a asustar Es simplemente sensacional Así que 100% Me la voy a pillar Yo lo siento mucho Si de pronto Vean Mejor es pues yo que sé Opciones Selecciones a escoger Pero yo la tengo que pillar Vale me callo A ver cómo habla Oh Muy bonita la voz Muy bonita la voz Mirar esta belleza Mirar Mocha ¿Cómo? 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 Mocha Aoba El nombre es El nombre es un poco extraño Pero bueno No pasa nada No pasa nada No le hacemos un fuego Porque es exageradamente preciosa ¿Vale? Así que nada Yo creo que voy a ir dejando el video para acá La verdad espero que les haya gustado Voy a intentar practicar Porque esto del multijugador Me ha gustado un poquillo Viendo a las personas Que juegan en bendito experto Y son simplemente Dioses ancestrales Pues obviamente Yo quiero intentar llegar a ese nivel Por lo menos Tocar una canción en experto Bueno no nos calentemos En difícil Sin perder toda la salud De arriba a la derecha Cuando se está tocando la canción ¿Vale? Por lo menos voy a intentar practicar un poquillo Ya para la próxima Intentamos pues eso Tocar un par de canciones Que coloquen dentro del multijugador A ver que tal va la cosa ¿Vale? Así que nada Un salito para todos Y nos vemos hasta la próxima Adiós